Hola, me llamo Miguel y esta semana me ha encantado, es increíble, lo he pasado genial He estado con todos mis amigos, he hecho un montón y la verdad me encantaría volver, lo que más me ha gustado ha sido visitar todos los parques, Munguía, Basauri, etc. Ha molado mucho la verdad, me encantaría volver. No, 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 no. ¡Suscríbete! La actividad que de momento me ha enamorado ha sido la de las camisetas hippies porque están muy chulas y es la primera vez que las hago. ¡Suscríbete! Hola, yo soy Mario y me gusta mucho el campamento. Es mi segundo año que vengo. Yo me llamo Tristán y vengo de Bordeos. Pues el skatepark que me gustó más era el de Basauri porque había módulos o cajas para street y rampas. Entonces había un poco de todo y todo el mundo podía hacerlo. Aprendes muchos trucos nuevos y te pasas semanas muy guapas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.